1, 2, 3, 2 Esto es un asunto serio Si no haces algo más o perdón No dan elegir ¿Qué esperar? ¿Saben que pueden olvidar? Y al encontrar el libro Tu fiesta calculada Que seas la purera Objetivo adentir Estas cosas piensas ¿Qué poder hacer? Con todo lo de la escuela Reto el muro con tus manos Salir por pata y abrir Para ti no es aventura Intentar salir de aquí Pues está calculado Que seas la purera Objetivo adentir Humor, sangre, la prisión Una ráfaga se oyó Un cuerpo cayó La suerte acabó ¡La suerte! Un momento de detención Y herida en la rebeldía Un momento de detención Acorralado Objetivo a las dos 1, 2, 3, 4 Este es un asunto serio Y hacia algo más o tarde De energía Humo y sangre en la prisión Una ráfaga soy yo Un cuerpo cayó La suerte acabó Una ráfaga Una ráfaga Una ráfaga Una ráfaga ¡Viva!